Un día más, este jueves, la jornada volverá a amanecer en Baleares con brumas y sin descartar, además, algún banco de niebla en Mallorca. Después, el cielo se mostrará generalmente poco nuboso, tendiendo por la tarde a intervalos nubosos con predominio de nubes altas. El viento soplará de garbi flojo aumentando durante la mañana moderado. Con todo, las temperaturas seguirán en su abanico térmico excepcionalmente alto para un mes de febrero en Baleares, con mínimas medias sobre los 8 grados y las máximas, otra vez, rondando unos primaverales 19 grados en las horas centrales del día.